¿Cuál es la lujosa vida que ahora se da Cristian Nodal junto a Casu y la pequeña Inti que seguramente le da mucha envidia a Belinda? Entérate. Sin lugar a dudas, la nueva relación de Nodal junto a la cantante argentina Casu ha sido un giro de 180 grados para el cantante de origen sonorense y que le ha beneficiado en todos los aspectos de su vida, tanto profesional como personal, porque los cambios que hemos visto físicos, las decisiones que ha tomado en últimos meses Cristian Nodal le han beneficiado bastante y eso lo refleja sin lugar a dudas. Lo vemos más amable con la prensa, más accesible con sus fanáticos que siempre ha sido, pero ahora muchísimo más y por supuesto viviendo al 100% su paternidad, porque también era muy sabido que él quería ser un papá joven, por lo que no se tardó en mandarle hablar a la cigüeña y traerse a su primogénita Inti, por lo que aseguran que la hora vida que se da Cristian Nodal junto a Casu sí pudiera causarle un poquito de envidia a Belinda, ya que los viajes que han estado teniendo en últimos meses esta pareja, pues sí, causa mucha envidia, porque hasta yo quisiera estar de vacaciones en Italia. Pero también hablemos de la lujosa carriola que tiene Inti, porque cuesta un poco más de 5 mil dólares y para todos lados tienen no solamente una, sino varias de estas carriolas. Y después de que Cristian Nodal decidiera dejar México para irse a vivir a Argentina y tener una vida un poco más normal, ahora podemos ver al intérprete de Regional Mexicano, muchísimo más pleno, en este gran rancho que comparte con Casu y que tiene todas las amenidades posibles. Alberca, muchísimos cuartos, una gran cocina, una gran sala, muchas otras amenidades, pero sobre todo el acercamiento con la naturaleza, que seguramente eso le ayuda a Cristian Nodal. Por lo que dicen, el próximo disco que él lance van a ser puras canciones de amor, como lo hizo con casualidades, este tema dedicado a la hora mamá de su hijo. Pero no dejemos todo ahí, sino que también hablemos de lo amoroso que ha sido Cristian Nodal con Casu en diferentes eventos públicos, como la reciente entrega del Grammy Latino que se llevó a cabo en España. Ahí pudimos ver a Cristian Nodal desviviéndose de amor por la mujer que le dio a su primera hija, por lo que seguramente sí, esta vida llena de lujos más emocionales que materiales le ha beneficiado bastante al intérprete de los besos que te di. Por lo que de esta manera, pues Belinda quizás sí, se esté muriendo un poquito de envidia, pero cada quien tiene su camino y no podemos dudar que Cristian Nodal, incluso ahora que se está retirando los tatuajes, también se le ve mucho más feliz. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solo encuentras aquí, en ella y online.